Vamos a agradecer a ustedes nuevamente que están en sintonía con nosotros y a aquellos que cada día se suscriben a nuestro canal de YouTube y a nuestras redes sociales. La Fiscalía, junto a Salud Pública y la Defensoría Pública, realizan pruebas del COVID-19, de 19 a 23 presos preventivos para ser trasladados al CCR de la Isleta en este municipio de Moca. Vamos a ver la información. La Fiscalía Pública 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 La Fiscalía Pública